Hola, ¿qué tal Francisco? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por darnos un momento, un espacio para poder conversar un poco sobre tu última novela, ¿no? Marios en la Revolución. Esta novela viene después de Austin, Texas, que publicaste hace unos... Cinco años. Cinco años, sí. Hola, Carlos, gracias por invitarme. Y después del plagio, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido la... ¿cómo nace este libro? ¿Cómo te... cómo te ibas a inspirar para escribir esta historia? Sí. Que te puedes preguntar un poco de qué va a ser. Sí, tiene como dos orígenes, ¿no? Dos orígenes. Uno creo que es de los libros anteriores, los propios libros que estaba escribiendo, los que publiqué de Austin, Texas y plagio. Es como una continuidad de esos libros anteriores en cuanto a unos temas en común que ya había como abordado ahí. Tienen que ver básicamente con las relaciones de pareja, las rupturas de relaciones, las infidelidades. Y después como con esta cuestión de historias que terminan en truncas, ¿no? Que era algo que había estado ya especialmente en Austin, Texas y un poco también en plagio. Pero las historias truncas en más de un sentido, ¿no? O sea, un sentido amoroso como ya lo había tratado antes, pero también ahora en un sentido político e incluso profesional. O sea, una persona que se imagina como un futuro para sí misma o tiene un plan, un proyecto para sí mismo y después la realidad, como suele ocurrir, le va dando la contra, ¿no? Y no termina saliendo como él esperaba. Y por otro lado está que yo escribía una tesis de doctorado sobre las guerrillas latinoamericanas y mi capítulo final, que era para mí como el final de la historia revolucionaria y surgente del siglo XX en Latinoamérica, era el zapatismo. Entonces estaba leyendo durante un par de años mucho sobre el zapatismo y para terminar esa investigación decidí viajar a Chiapas y estuve en Chiapas un tiempo buscando materiales o buscando empaparme más de toda esa realidad del zapatismo ya en el siglo XXI. Pero cuando regresé ocurrió que en un momento determinado me di cuenta de que era como imposible para mí aportar algo nuevo, ¿no? Me sentí en capacidad de aportar algo académicamente nuevo a lo que ya existía escrito sobre el zapatismo, que era bastante, ¿no? Entonces naturalmente en este momento como se juntaron como varios puntos que también a veces ocurren y me senté y empecé a escribir una novela, ¿no? O sea, tenía la intención de hacer un trabajo académico pero terminé como haciendo una novela y yo creo que ya para ese momento que empecé a escribirla ya tenía la historia como bastante bien formada. Hubo un momento como de iluminación en el que me di cuenta que esos dos corrientes, digamos, esos dos lados conectaban bastante bien, ¿no? El personal y el político. Cuéntanos un poco de qué va la película. Pero que el público que no esté... Sí, es una... el protagonista, el narrador es un... Emilio se llama, es profesor peruano que vive en Filadelfia, enseña clases de arte básicamente. Una persona izquierda, radical en el pensamiento, ¿no? Una persona que no practica lo que piensa, ¿no? O sea, su vida es bastante tranquila, cómoda, encerrada en el claustro universitario. Pero él piensa que ahí no hay ningún problema, ninguna contradicción, sino que su aporte va a ser teórico, ¿no? Y en esas circunstancias conoce a una chica que se llama Sofía, mucho más joven que él, un estudiante de arte. Y tiene como... empiezan a tener una relación en principio como intelectual, que poco a poco, aunque también quizá era parte del plan de él, termina como materializándose que algo como más corporal, ¿no? Pero a partir de ese momento es como que todo cambia para él, ¿no? O sea, porque... él empieza como a tener problemas personales, está casado, tiene un conflicto de pareja, ¿no? Que termina en una ruptura, ¿no? Una ruptura del matrimonio, pero también con Sofía, también después de un tiempo de relación, también empieza a haber problemas. Y entonces él, es como que se le va cayendo toda su vida, sus sorpresas, ¿no? Lo que tiene con respecto a la academia, el trabajo académico, intelectual, la relación con su esposa, la relación con esta chica, como que todo se le cae al mismo tiempo. Y entonces está como en un periodo de depresión, de un par de años, creo que se dice, y luego ese par de años un día se entera que a ella, que ella ha sido encontrada en México, en la zona de Chiapas, con otro zapatista, ¿no? Él no sabía nada de ella en un tiempo, entonces decide viajar a México para investigar qué fue la que ocurrió con él. Entonces sería más o menos como el, digamos, la idea a partir de la cual sale toda la... Claro. Ahora, seguramente te han preguntado, pero tú siendo peruano, ¿por qué buscaste en este movimiento zapatista una historia? Sí. En lugar de, digamos, que aquí es una... De ser peruana. Claro. Sí, no fue una decisión en esos términos de peruano-mexicano, ¿no? Solamente como que en los años de Estados Unidos me he sentido mucho más latinoamericano, como dije en la presentación del libro, creo, o sea, como mucho más latinoamericano que peruano, ¿no? Porque así se me identifica, ¿no? O sea, se me identifica como latinoamericano, ¿no? No como peruano. Las clases que dicto son de cultura, literatura, latinoamericana también, no necesariamente peruana. De hecho, no hago tanto peruano, ¿no? Entonces ha habido durante los últimos años... Eso puede cambiar ahora un poco, probablemente ya cambió un poco para mí, ¿no? Pero durante los últimos años me he sentido por momentos mucho más latinoamericano que peruano, ¿no? O sea, como interesado en cosas de toda Latinoamérica, no solamente de Perú, a veces ni siquiera particularmente de Perú, ¿no? O sea, como veía igual la política que pasaba en Venezuela, por decir algo, que la que pasaba en Perú o en cualquier otro lugar. Entonces, yo creo que el hecho de sentirme como tan latinoamericano, algo que no me sentía acá, porque, o sea, cuando uno vive acá no te sientes latinoamericano, ¿no? Te sientes peruano, no sé, pero no latinoamericano. Ahí ya sí, y entonces como que esta novela es como el resultado para mí natural de un escritor latinoamericano. O sea, me sentía más un escritor latinoamericano y de esa manera no es que dije, bueno, voy a escribir de México, voy a olvidarme de Perú, pero como se fue produciendo de forma como más natural, ¿no? Porque todo el ámbito latinoamericano estaba en mis pensamientos, en mis lecturas, en mis clases. He podido leer y escuchar que con este libro, ese tercer novela, acaba una etapa. ¿Qué es lo que se acaba exactamente con este libro en ti como escritor o como otra persona? O sea, nunca se sabe, o sea, eso es un plan de ahora, digamos, ¿no? Pero nunca se sabe qué cosa va a ser uno después, ¿no? Yo más o menos tengo planificado algo bastante diferente. En el sentido que creo que este libro, o sea, como llega a un punto un poco más extremo de lo que había hecho antes, de lo que tiene que ver con cierta como sentimentalidad, yo le diría desbordada, ¿no? O sea, sentimentalidad o apasionamiento que puede ser por una mujer, por un libro, por unas ideas, por un ideal, por la revolución, ¿no? O sea, y aparte con un lenguaje que creo que demuestra como esa pulsión como muy intensa, ¿no? O sea, creo que es un libro de mucha intensidad, ¿no? O sea, de mucha intensidad, con un tipo como muy apasionado en todos los sentidos posibles, ¿no? Y además es un latinoamericano de Estados Unidos. Entonces son como dos cosas, ¿no? El latinoamericano de Estados Unidos como extremadamente intenso, apasionado, ¿no? Esas dos cosas son las que por ahora pienso cambiar un poco. O sea, mi siguiente, no sé si libro o quizá más de un libro, quizá un grupito de tres libros, pienso que es, o sea, el plan, y lo que estoy escribiendo es que van a ser peruanos, o sea, todo acaba en Perú, ya no en Estados Unidos. Y con otro tono un poco diferente, o sea, ya no como tan, ya no tan cargado de, este, ¿no? Tan intenso. Esta pasión, ya no tan intenso, ¿no? Un poco... ¿Y eso por qué? Otro tono. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo decides hacer ahora de esa manera? Sí, pero más que decidirlo es como que en cierto punto me doy cuenta que eso es lo que va a ocurrir. Casi igual que lo del zapatismo, digamos, ¿no? O sea, no es que dije, quiero agarrar chapas en vez de ayacucho, sino como que en cierto punto sale normal, como decías un rato, ¿no? Sale natural. Igual con el otro, o sea, uno se va dando cuenta que el tono, de alguna manera, ya ha sido para mí como explotado, creo que lo máximo que yo puedo dar en este libro. Y como que cuando empiezo a probar cosas diferentes o otro tipo de textos, voy dando cuenta que lo que me va saliendo naturalmente ahora es algo distinto, ¿no? Un tono un poco más tranquilo, probablemente con un poco más de sentido del humor, pero bastante más relajado, ya no tanta intensidad, ¿no? Lo de Perú también porque, o sea, el cambio, digamos, de Latinoamérica a Perú concretamente, también porque en las últimas visitas a Lima posteriores a Plagio, o sea, el 17, 18, y especialmente esta del 19, me he sentido conectado a Perú, a Lima en particular, pero a Perú como de otro modo diferente al que sentía hace cinco años. O sea, mucho más, me siento como mucho más parte hoy de aquí de lo que me sentía hace unos años. Sí, hay un sentimentalismo. Sí, no sé si sentimentalismo es como de pertenencia, ¿no? O sea, el sentido de pertenencia, pertenencia a un grupo de, bueno, de amigos, de familia, de escritores peruanos, de sistema editorial, también de circuitos, de cafés, bares, etc. O sea, como hay un sentido de pertenencia que por un momento, por algunos años en Filadelfia, creo que al momento de pasar a sentirme latinoamericano, lo había como dejado en suspenso y ahora lo he retomado, pero una vez más sin decidirlo, sin que sea algo deliberado, sino como que normal uno se va dando cuenta que, ¿no? Que vas entrando a algo, el que quizás te hayas alejado un rato y hoy me siento como bastante en casa, digamos, acá. Antes no tanto. Y ahora dices que quieres escribir historias que estén ambientadas en Perú o en Lima, concretamente. Una parte de, bueno, lo que estoy escribiendo tiene una parte en Lima y una parte en otro lugar, ¿no? ¿En Perú? En Perú, sí, claro. En otro lugar de Perú. Un lugar que, bueno, otra ciudad, digamos, que creo que no ha sido tan tratada en la literatura. Tan tratada, digo, no, o sea, sí, de hecho hay un montón de libros seguro que hablo hecho en esa ciudad. ¿Y este nuevo libro que estás preparando tiene esos elementos que tú has abordado o temas que has abordado en tus tres libros? Yo creo que algunos siempre se van a filtrar, ¿no? O sea, hay cosas como que ya son imposibles de evitar, ¿no? O sea, hay cosas como que no... Pero también tengo claro que no quiero repetir los mismos temas como para siempre, ¿no? O sea, hay que ir como renovándose. Entonces, sí, tampoco quiero resistir tanto lo que me sale natural, digamos, ¿no? O sea, algunos temas como que se me dan más naturalmente o por alguna razón conectan más conmigo. No los quiero como refrenar tanto al punto que sea como artificial. Pero me parece como más importante ahora pensar en los otros que puedo agregar, ¿no? Que no había tocado. Tanto en temática como en espacios, por supuesto. Pero también en tipo de literatura. Porque, por ejemplo, un tipo de libro, tipo de historia. O sea, para mí un cambio grande de Plagio y Austin a Dios a la Revolución es que creo que acá hay más argumento, ¿no? O sea, hay más este... Ahora, claro, un libro puede tener mucho argumento o poco argumento y puede ser bueno o puede ser malo. Es un... No es que poco argumento sea bueno o sea malo ni al revés, ¿no? Pero son tipos de libro, ¿no? Entonces yo creo que en los dos anteriores no había como tanto plot, ¿no? O sea, no había tanto argumento, tanta trama, tanta peripecia. Eran como más... Pasaban cosas concretas, pocas. Y de ahí como bastante más subjetividad mental, pensado. Y acá yo lo siento un poco más balanceado. A pesar de que todavía se mantiene, por supuesto, la parte como más, ¿no? Más temas como interna. Pero lo siento un poco más balanceado. Y sí me interesaría como, en lo que viene, explorar un poco más el lado externo. O sea, el lado del argumento. Las cosas que van a ocurrir con una tras otra, ¿no? Sí. Creo que... No sé si lo he leído, lo he escuchado. Que los dos libros anteriores los consideraban como ensayos. Porque uno que siente es que este libro, tu último libro, adiós a la recursión, es tan más trabajado que las anteriores. ¿Le has puesto más pulso? No, a los otros también les puse todo lo que podía, ¿no? Después de algo del resultado te das cuenta que... Al menos a mí me pareció que había quedado mejor. Empezando por la extensión, ¿no? O sea, no es que sea mejor un libro largo que uno corto. Pero creo que ya el hecho de que tenga... Es más largo que los otros dos juntos, ¿no? O sea, bastante más largo que los otros dos juntos. Casi el doble que los otros dos juntos, este... Hace que uno tenga como más espacio para poder desarrollar lo que quería, ¿no? Como ese núcleo original con el que uno parte escribiendo. Que para mí tiene que ver siempre con la caída, ¿no? O sea, con el momento de derrumbe personal de una persona. Personal de una persona. Bueno, en este video también vemos, creo que la diferencia de las entidades es un componente, digamos, de teoría, de ideas, de exploración. Digamos que sustentas, digamos, determinadas frases de ideas o pensamientos. Sí, 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 sí. Que la diferencia de las entidades... O sea... Sí, yo creo que ya había. O sea, en Plagio MASH, ¿no? O sea, en Austin Texas se ve una parte que es la que... Lo que me han hablado es el libro... Sí, constante. Acá es permanente, claro. Acá sí es permanente desde el principio, ¿no? O sea, es como un montón de ideas y... La relación entre los dos personajes principales, ¿no? Emilio y Sofía está basada en... Bueno, está basada en varias cosas, yo creo. También hay una obvia como atracción física, erótica. Pero lo que mantiene, por lo menos en principio, es la pasión, yo creo, mutua por las ideas y el deseo de uno de influenciar al otro en sus propias ideas, ¿no? Pero ya, yo creo que ya está. O sea, en Austin Texas hay una... Cuando me hablan de esa novela, que es lo que te decía, o sea, como... La escena que más me recuerdan siempre es una final en un salón de clase donde una persona habla a la otra, a una chica le habla de Hannah Arendt, ¿no? Es una escena que es la que más me han recordado, que es una escena de teoría donde él trata de... O sea, el personaje de esa parte, el de Austin Texas, o sea, como que trata de explicar a través de la teoría, a través de la filosofía política. La teoría política trata de explicar lo que está pasando en su vida. Y, claro, fracasa, pues no, obviamente le va mal, ¿no? Pero ya estaba ahí, o sea, siempre he tenido, por mi ejercicio, no sé si decirle intelectual, porque suena muy pretencioso, pero digamos, por mi... O académico, por las constantes lecturas sobre estos temas, siempre ha sido algo parte mía y en consecuencia de lo que escribo, ¿no? O sea, pero no lo he buscado como... ya quiero decir, no he buscado leer para escribir, eso nunca, ¿no? O sea, yo no soy... no es que me parezca mal hacerlo, cada uno tiene como su método, ¿no? Pero para mí siempre ha sido como... o sea, yo nunca he hecho investigaciones para libros. O sea, las he hecho por otra razón y terminan en libros, más o menos como lo que te decía, viaja a Chiapas. O sea, yo no fui a Chiapas para escribir una novela, ¿no? Fui para hacer una tesis, también quería conocer, también quería estar ahí. O sea, fue un poco como de academia, un poco de turismo, pero no literario, ¿no? Y, claro, después de eso es que dije, pero acá esto es literatura, ¿no? Acá puede salir literatura. Con la teoría política pasamos a menos lo mismo. O sea, yo la leo por academia o por placer o porque me gusta pensar, por cualquier razón. Y después, ya cuando escribo literatura, lo tomo de algo que ya tengo, ¿no? Y en plagio estaba más. Me parecía que en plagio sí había un poco más de discusiones. Porque también ocurre en la universidad, en ese caso en San Marcos, en otra época. En la época de Fujimori, ¿no? O sea, como en otro momento, en otro espacio, pero sí estaba la universidad. San Marcos, ya no Feladelfia. La relación entre dos personajes, también. Ya no un profesor y una alumna, sino dos chicos, hombres, amigos, digamos, ¿no? Estudiantes los dos. Así que, y también una relación que tiene como base, como inicio de la discusión de ideas. Ahora, mira, lograr, digamos, juntar estas ideas, pensamientos que tiene el profesor. Sí. Y bastante intelectual. Con este, los otros personajes que existen en la, en las formas más poloquiales. Claro. Le hace, digamos, también divertida, detractiva. Y para lograr eso, este, en el que ha costado... Bueno, lo de siempre, ¿no? O sea... Un lenguaje distinto. Bueno, sobre el lenguaje mexicano, bueno, claro, leí bastante, quiero decir, literatura mexicana, pero también muy atento siempre a la calle, ¿no? O sea, la calle en Chicago, como en Filadelfia también. Y en una época estuve viendo mucho Laura Bosso, pero en serio, ¿no? O sea, Laura Bosso, la de hace... No sé si tiene programa todavía, pero la hace unos tres años. Pero no la vi como para captar el habla. O sea, coincidió que no sé por qué razón no tenía como nada que ver, no me provocaba ver ninguna serie y en la noche cuando no tenía nada que hacer buscaba en YouTube Laura Bosso, Laura... bueno, en fin. Y miraba los programas en México y coincidió que era la misma etapa que estaba empezando a escribir esta novela. Yo creo que tenía como muy presente, una vez más, o sea, no miraba a Laura Bosso para captar el habla mexicana, pero estaba el habla mexicana como muy presente en mí, por esa razón, en la época en que escribí el libro, ¿no? Y los otros personajes, los mexicanos, que son tres, básicamente, ¿no? Bueno, hay más, pero... Bueno, dos o tres, digamos, más importantes. Sí hay un contraste con el narrador, obviamente, ¿no? O sea, son personas como... Tienen nada que ver con la academia, no tienen nada que ver con el pensamiento, no tienen nada que ver con, ¿no? Personas como... El dicho este es un tipo dedicado a ganar dinero, no se sabe muy bien con qué, ¿no? Otra vez el contacto, el dato, la intriga, o sea, no se sabe muy bien qué vende, pero parece que no lo va mal, ¿no? Y el otro, pero no es que es simpático, este... Como, para mí, paradigma de los que crecimos, o estereotipo también, y un poco de ironía a los que somos como de los años 90, ¿no? O sea, que no hicieron los que hemos sido jóvenes en aquella época. Ahora, también hay el policial ahí, ¿no? O sea, ¿es usted dónde sale? Sí, pero no lo pensé como policial, ¿no? O sea, hay búsqueda, claro, hay búsqueda, hay investigación, pero también es como la... es como la parte para mí extrema de... no, no sé si es extrema, ¿no? Pero un poco la línea de Piglia que siempre me ha gustado, y que siempre lo veo, siempre lo veo a Piglia, ¿no? ¿Qué lo ha dicho? De... de, claro, del relato como investigación, ¿no? O sea, como la forma relato, la forma novela, o la forma como una investigación, que claro, viene del policial que va a investigar un crimen, pero ya termina siendo en Piglia, y yo seguido como esa línea, como alguien que investiga cualquier cosa que quiera saber, algo que no sabe. Y ese... ese algo puede ser el secreto de tu fracaso personal, el secreto de tu fracaso matrimonial, el por qué te botaron del trabajo, o sea, hay algo que no sabe si quieres descubrir, ¿no? En este caso hay como más de uno, ¿no? Creo que hay una búsqueda de parte de Emilio de buscar quién lo llevó a la situación en la que está, ¿no? Que es una situación de ruina, básicamente, pero también, por otro lado, quiere saber qué le pasó a... a Sofía en México. Quiero que me comentes, obviamente, esta frase, porque ya creo que has hablado... ¿La primera de la novela? Sobre la línea que empieza, ¿no? La novela, que es toda revolución política, es también una revolución sexual. Sí, creo que... creo que sí, dice algo así. Es en el fondo una revolución sexual, dice. Se llama. Es en el fondo una revolución sexual, sí. ¿Qué tal sobre esa frase? Yo creo que, claro, es una frase que dice el narrador, o sea, no significa que yo la crea, necesariamente, ¿no? Porque podría verse como muy limitante, restrictivo, hasta cínico, ¿no? O sea, como nadie puede hacer nada por ideal, sino porque, bueno, una cuestión de impulso sexual. Pero creo que tiene algo de cierto, ¿no? Sí, creo que tiene algo de cierto. Creo que sí hay... Las revoluciones se hacen con el cuerpo, básicamente, ¿no? O sea, tienes que poner el cuerpo, ¿no? Tienes que ir con tu arma a pelear, pones en riesgo tu vida, te pueden matar. O sea, es algo como muy corporal y eso produce una energía entre la gente que está peleando junto, ¿no? Y para mí esa energía de transformación no es diferente que la de energía sexual. Es más o menos como lo mismo que está ahí flotando y se puede materializar de diferentes maneras, ¿no? Ahora, claro, hay como un deseo siempre de lo que uno no tiene, ¿no? O sea, para Emilio lo que en ese momento no tiene es Sofía, ¿no? O sea, inicialmente no la tiene en un sentido de pertenencia a una sociedad, la sociedad de Estados Unidos, ¿no? De una clase determinada, clase social alta, digamos, de una sociedad a la que él no pertenece, ¿no? Él se describe varias veces como un tipo de lima de clase media, ¿no? Entonces, claro, está como alejado de la clase alta de Manhattan, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo se hace para acceder a eso? Bueno, hay múltiples maneras, ¿no? Pero para mí la forma revolucionaria es justamente transformar la realidad y la persona que estaba como en otro espacio diferente del tuyo, de pronto también estando al costado y ya la determinación no natural. O sea, por ahí va más o menos explicación. Creo que se entiende a qué va, ¿no? Y me llamó mucho la atención esa estrategia que usó el profesor para, digamos, capturar la atención de su alumno. Que supongo que es una de las limitaciones que tienen muchas personas para lograr la atención de alguien que le gusta. Sí. ¿Cómo? Recurrir a la revolución, quizás. Sí, porque aparte la revolución siempre es un tema que era atractivo, no para todo el mundo, pero sobre todo cuando estás muy lejos de ella, ¿no? Y creo que esa es una contradicción llamativa para mí, ¿no? O sea, digamos, si estás en una universidad de élite en el noreste de Estados Unidos, estás como absolutamente lejos de la revolución. O sea, es muy improbable que... Bueno, hubo 11 de septiembre y algo. Es muy improbable que te caiga, quizás, un balazo, que te vayan a matar, te vayan a meter preso, ¿no? O la policía, o caiga guerra sucia contra ti, ¿no? Entonces, claro, en ese espacio donde estás protegido, donde es muy improbable que te vaya a ocurrir algo como consecuencia de tus ideas, es más fácil también apasionarse por esto como un objeto de ficción. No, o sea, eso es más o menos lo que pasa, ¿no? Estás como en un punto en el cual puedes ver que todos los días matan gente, o que hay golpe de estado, o que hay una guerrilla, ¿no? Pero a la vez es de tal espacio que todo eso parece que fuera una novela. Y es bastante duro, es decir, yo no digo que esté bien eso, de hecho es hasta grave, ¿no? Pero al mismo tiempo es real, es casi como... Y también ha pasado antes. Ahora yo creo que hay más conciencia de la gente, pero yo sí me acuerdo de la guerra de Irak. Gente, no sé si tú recuerdas eso. La guerra de Irak, ¿no? El 91, y gente yendo a comprar chelas para ver la guerra. O sea, en serio, es así como que va a ser un partido de fútbol, ¿no? Ya la guerra empieza a las 8, entonces la gente ya toca su caja de chelas. Yo recuerdo esa imagen como muy poderosamente porque me... O sea, me sé cuestionarme a pesar de que era muy joven, muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso más o menos se mantiene, puede haber un atractivo por lo que no parece real, aunque lo es, y tú desde tu espacio no consigues cómo verlo real, ¿no? Eso es lo que pasa con la guerrilla, la revolución y ciertos espacios. Entonces, visto de esa manera termina siendo como hasta más fácil apasionarse por estas ideas y por estas revoluciones que crees que no te van a tocar, ¿no? Eso es lo que le pasa a Sofía, como le puede pasar a mucha gente. Eso es lo que pasa a Sofía y hay una frustración muy rica en una discusión entre Nidio, que es el profesor, cuando llega a Chiapas y se encuentra en un bar con estos dos personajes, ¿no? Uno que se siente estafado por el otro. Y comienzan a intercambiar ideas sobre... como una especie de tomar las armas, ¿no? En vez de estar en la teoría, ir a la acción. Y esas ideas, a ti, normalmente, sobre todo porque en este libro, se derrumbaron, esa idea de, bueno, no basta la teoría, sino también hay que ir a... Para mí como persona, o sea, no por el narrador, para mí. No, no se derrumbaron, pero ya no tengo tanta... Antes era... Antes hace no mucho. Y esto fue un poco con el título, Adiós a la Revolución, creo. Sí, es el Adiós a... Claro, claro, sin duda, ¿no? O sea, Adiós a la Revolución Primero Personal. O sea, eso sin duda. La revolución personal de cuando crees que vas a conseguir en tu vida, ya no la sociedad, tú, algo diferente, ¿no? Eso ya como... Hay momentos que te das cuenta que ya no. Y más o menos creo que eso ocurre a los 40. ¿Qué es lo que le pasa? O sea, no, eso es verdad. O sea, lo he hablado con varios amigos como de mi edad. Y creo que a los 40 es el punto en el cual uno se da cuenta que hay cosas que ya no van a ocurrir. O sea, a los 35 no parece mucho, pero todavía hay cosas que dices, no, esto de acá, no, unos años. A los 40 todavía te puede quedar 40 años más de vida o hasta más, quizá. Pero ya hay cosas que te das cuenta que ya no van a pasar, ¿no? O sea, más o menos ya la ves, ahí ya está como la cancha más o menos bien pintada. Te dices, bueno, todavía puedo hacer esto. Hay cosas que sí, todavía puedes hacer, hacer tu plan. Pero ya te das cuenta que hay algunas que ya no. Entonces, ahí se acaba la revolución personal, ¿no? También está la otra, por supuesto, la grande que tiene que ver más con la caída de los ideales. Y los ideales tanto colectivos como la propia certeza del narrador sobre esos ideales, ¿no? Lo que tú decías de no necesariamente predicar con el ejemplo, que es una frase que él como detesta, ¿no? Yo hoy creo, a diferencia de hace unos años, hace unos años sí pensaba más como Emilio, ¿no? O sea, hoy sí creo que no puede haber tanta contradicción, ¿no? O sea, pero que no puede haber tanta contradicción no porque uno tenga que ser coherente con lo que piensa. O sea, yo creo que sí, esa coherencia sí está como sobrevalorada. O sea, no por ser coherente, ¿no? Sino porque si no estás en el espacio como de lo real, digamos, es como muy difícil que tu esquema teórico tenga suficiente valor. Eso es lo que me parece ahora. O sea, si ya ha salido todo solamente de los libros, de la biblioteca, ¿no? De las ideas y de las discusiones académicas, es como muy complicado producir algo que pueda funcionar en un terreno que es absolutamente diferente. ¿En terreno real? Claro. Pues sí, bueno, muchas gracias por... No, a ti, Carlos. A ti, Carlos, por la conversación. Bueno, y estamos ansioso de poder leer tu próximo libro. ¿Le tomas tiempo para trabajar? Sí, 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 sí. ¿O dos o tres años para... Tres años de la última vez, sí, sí. Lo escribo normalmente más rápido, pero después, sí, el proceso de publicación tampoco quisiera publicar todos los años, ¿no? O sea, en realidad como que los libros salen cuando tienen que salir, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.